¡Ay! Tú sí me tocas lo que me gusta. La música del inframundo de la salsa. Cada vez que veo salir el sol, como hoy nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes de quién soy. Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar, que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. El inframundo de la salsa, vampiro. Esta es mi forma de sentir, cuando llegue el día en que te vuelva a ver, no te dejaré, pues podría enloquecer. Esta es mi forma de sentir, el mundo no tendrá razón sin ti, si tú no estás aquí, justo a mí. Esta es mi forma de sentir, mi forma de sentir, mi forma de reír, mi forma de llorar. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, Mi forma de sentir, mi forma de sentir, mi forma de sentir, mi forma de reír. Solo tú, ay, me haces ser feliz Solo tú Ay, tú sí me tocas lo que me gusta Esta es mi forma de sentir Sigo esperando que llegue el día Que tú estés aquí junto a mí Esta es mi forma de sentir Así como imaginaba, cariño sincero Amor verdadero, tu boca es tu alma Esta es mi forma de sentir La vida quiso así, tengo que decir No puedo estar sin ti Y no podré jamás Te quemarás A mí